Estamos con Sábado en la Noche. El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Bien, y continuamos con mucho más de Sábado en la Noche en este programa previo a la despedida de 2017. Y creo que llegó el momento de ponerle salsa al asunto. Salsa al asunto, pero antes vamos a recordar nuestra etiqueta. Es fin de año con Sábado. Y nosotros también vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que nos engañó desde comienzos de año porque nos dijo sayonara y nada de sayonara. Simplemente nos puso a cantar los siguientes 365 días del año con Somos 3 y muchísimos éxitos más. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Jonathan Moll. ¡Muy bien! ¡Bienvenido! ¡Ahora sí! Gracias, gracias. Pues nada, muy feliz de estar aquí. Este ha sido un año maravilloso en mi carrera. Estupendo, estupendo. Espero que el 2018 venga con muchas más cosas, con mucha salud, que para mí es lo más importante. Así que pues nada, gracias a Sábado por todo lo que han hecho por mi carrera, porque siempre han estado pendientes de todas las noticias. Y el año que viene seguiremos estando con ustedes siempre para darle la primicia de todo lo que estaremos haciendo. Nada de sayonara además, definitivamente nada de sayonara. Te quedas aquí y nos vas a cantar para rato. Voy a cantar sayonara, al final y así para despedirme. Pero de todas maneras, ¿qué esperas para el 2018? El 2018 viene con mi nuevo disco producido por Sergio George, que es el productor que yo creo que es más grande de la salsa en estos momentos. Viene mi canción favorita que se estrena el año que viene. Para mí va a ser una canción mucho más grande que Sayonara, con el favor de Dios. Así que... ¿Cuál es el nombre de mi canción favorita? No, no le puedo decir el nombre todavía. ¿Qué es eso? Pero es una canción que estoy seguro que va a marcar un antes y un después de mi carrera. Así que estoy muy contento porque es muy difícil encontrar canciones que a uno como artista lo llenen tanto. Y tengo la bendición de que la tengo conmigo y el año que viene la vamos a sacar. ¿Pero por qué confías tanto en esa canción? Porque me produce lo mismo que me producía Sayonara en su momento cuando la hice. Y pues nada, creo que esta canción va a ser muy grande para mí, con el favor de Dios. Oye, qué bueno. Entonces vamos a dejarte el escenario para ti, apodérate de él y... Amén. Ahora vamos a cantarles esta canción que acabamos de estrenar junto a Luis Enrique, que es otro artista grande de la salsa, que estrenamos hace poquito. Se llama No Sabes de Amor y ojalá que les guste. Bueno, ahí va. Ahí va. Y me dices que el que se enamora pierde, y yo sé que el frío no berrite nieve. Trataré de ser los labios que me cambien el destino, porque yo te haré sentir algo distinto. Déjame entrar, déjame darte lo que siento por ti, porque me gustas así, déjame hacerte feliz. Déjame darte, darte, darte hasta que te haga sentir que tú te mueres por mí, lo mismo que yo por ti. No sabes nada de amor, no sabes nada del alma, ábreme tu corazón, y no estarás más solita, sola. Tú no sabes de amor, nunca has entregado el alma, nunca has sentido pasión, porque jamás has estado enamorada. Déjame entrar, déjame darte lo que siento por ti, porque me gustas así, déjame hacerte feliz. Déjame darte, darte, darte y darte, que tú me gustas así, lo mismo que yo por ti. No sabes nada de amor, no sabes nada del alma, ábreme tu corazón, y no estarás más solita, sola. Tú no sabes nada de amor, nunca has entregado el alma, nunca has sentido pasión, porque jamás has estado enamorada. No sabes nada de amor, no sabes nada de amor, no sabes nada de amor, ábreme tu corazón, que lo que traigo es cariño. No sabes nada de amor, no sabes nada de amor, no sabes nada de amor, ábreme tu corazón, y no estarás más solita, sola. Tú no sabes nada de amor, tú no sabes nada de amor, tú no sabes del alma. No sabes nada de amor, tú no sabes nada de amor, no sabes nada de amor, la solita la solita... No sabes nada de amor, tú no sabes locura, no sabes nada de amor, no sabes 훨, you Sociedad de原因as. Tuve que llorar, sufrir y pasar en mi almohada el dolor que me da. Y al fin me doy cuenta que jugaste conmigo, lo que aquí se hace recibe su castigo. Se ha ido con otro y pasaste lo mismo, ahora que regresas bien claro te lo explico. Te digo bye bye, chao, sayonara, como quieres que te diga que ya no quiero nada más. No quiero nada, yo no quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. No quiero nada, no quiero nada más. No quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. Y si se creía tan importante, que no entienda, perdió su chance. Y que no vuelva otra vez, explícale bien. Oye mujer, nadie es indispensable. Y que le vaya bien, que yo lo haré también. Cada quien busca su destino y el tuyo ya no es conmigo. Y al fin me doy cuenta que jugaste conmigo, lo que aquí se hace recibe. Se ha ido con otro y pasaste lo mismo, ahora que regresas bien claro te lo explico. Te digo bye bye, chao, sayonara, como quieres que te diga que ya no quiero nada más. Te digo bye bye, chao, sayonara, como quieres que te diga que ya no quiero nada más. No quiero nada. Yo no quiero nada, goodbye, chao, chao, sayonara. No quiero nada. No quiero nada más. No quiero nada. Goodbye, chao, chao, sayonara. Yo te digo bye bye, yo te digo chao, chao, te digo arriba del chi. Vete pa' allá. Arranca. Soy Jonathan, mo, 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 li. Goodbye, chao, chao, sayonara. Y yo vengo a decirte que no quiero nada. Goodbye, chao, chao, sayonara. Tarde o temprano verán que la paga. Goodbye, chao, chao, sayonara. Hoy te digo ya no siento lo mismo. Goodbye, chao, chao, sayonara. No quiero nada más. Te digo bye bye, chao, sayonara. ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Te digo bye bye, chao, sayonara. ¿Cómo quieres que te diga que ya no quiero nada más? Sayonara. Por una que brilla en diciembre, te oyes rubarte un cañonazo. Esta barraza querida viene a darte un feliz año. No.